Y llegó anunciando la primavera Y se fue dejando un invierno crudo Se presentó como alguien inocente Y se empeñó en que llegara a su sitio Y me decía Yo ni canto ni bailo Pero acércate a mi lado Te tengo en un sitio privilegiado Y me acerqué incauto Y la escuché incauto Y me llegó a enamorar Cuando hicimos el amor El cielo se descubrió Fue brilloso y de gigantes Fueron pasiones brillantes Después el tiempo pasó Y si te vi no me acuerdo El crudo invierno llegó Y me comenzó El infierno Poco a poco comprendí La maldad de sus acciones Solo buscaba apagar Las llamas De sus pasiones Cuando hicimos el amor El cielo se descubrió El cielo se descubrió Fue brilloso y de gigantes Fueron pasiones Brillantes ¡Gracias! 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 Cuando hicimos el amor El cielo se descubrió Fue brilloso y de gigantes Fueron pasiones brillantes Fueron pasiones brillantes Después el tiempo pasó Y si te vi no me acuerdo El crudo invierno llegó Y me comenzó El infierno Poco a poco comprendí La maldad de sus acciones Solo buscaba apagar Las llamas De sus pasiones ¡Gracias! 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 Fueron pasiones brillantes Fueron pasiones brillantes ¡Gracias! 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 Fueron pasiones brillantes